Acá estamos con la gente despedida, estamos también con, por supuesto, estamos también en la lucha por la gente que estaba en el acta de acuerdo de planta, pase a planta permanente, se tenía en su planta permanente y bueno, los quisieron bajar a lo de segunda. Nosotros le dijimos al intendente que él haga sobre la planta permanente, que verifique, que vea quién está con los dos años en adelante y bueno, es eso lo que se está viendo y bueno. La gente que cumplimentaba con los requisitos. Exactamente, estaban con los requisitos, tenían la antigüedad y bueno, también estaban así, o sea, lo bajaron a jornal, pero como yo digo, revean, si quieren rever, que revean ahí sobre la planta permanente, con la planta permanente, no bajarlos. Y bueno, acá tenemos toda la gente también que está acá despedida, que tenían sus legajos y bueno, necesitamos nosotros de nuevo que los reintegren, que los reintegren porque en realidad ellos estaban trabajando y están en distintas áreas y bueno, acá están los compañeros. ¿Cuál es la respuesta del intendente Ficoseco? Bueno, hoy teníamos una reunión que quería que vamos nosotros los delegados, éramos tres gremios que íbamos a ir allá a Jujuy, para que era SEM, ATE y nosotros. ¿Sí? Pero nos dijeron vengan a las siete, venimos acá, está el intendente, no nos atiende, él nos manda a atender, que nos atienda el secretario que es Chiqui Rodríguez, pero nosotros queremos que nos atienda él. ¿Me entiendes? Y aparte de eso no nos pueden decir, no, vamos a las once y media recién allá a Jujuy, a Casa de Gobierno o Hacienda, pero nosotros queremos que nos digan por qué cambian de horario, por qué nos dicen un horario y después nos dicen otro. Entonces, ¿a qué estamos jugando? La verdad que yo no entiendo, no entiendo, porque nosotros cuando dicen un horario estamos presentes acá. Yo digo, ¿por qué dicen que están en déficit y están entrando gente en todos lados, en todas las áreas estamos viendo y ellos nos desmienten y dicen que no, que no están trabajando? ¿Cómo lo ves a los empleados que fueron despedidos? Bueno, muy mal, muy mal, porque están, la verdad, tienen una familia atrás, tienen familias enfermas, a cargo, tienen también personas que están, ¿cómo es el? discapacitados. Bueno, también que tomen cuenta, eso dijo el intendente que iba a tomar en cuenta. ¿Y lo hizo? Todavía no, porque nosotros, lo que pasa es que la gente ya llevó las notas, ingresaron por la mesa de entrada, así que bueno, están esperando también eso, pero también que vean por la gente que está acá, todos tienen una familia atrás, entonces no pueden despedir, ellos tenían un legajo y si lo tienen el legajo, ¿por qué? Lo sacaron, a eso me voy yo, y si están, ellos estaban ya en el presupuesto 2024, 2023, que están todos, están toda la planta permanente que era en el acta de acuerdo que se firmó con el ministerio, el funcionario, fue también con los gremios, consejo deliberante, todo.